Casi la Navidad, ¿no? Ya casi es Navidad. Ya casi es Navidad. Navidad es una de las fiestas más grandes en España, ¿no? Una de. Una de. Una de las fiestas más grandes. Normalmente, ¿qué hacen en Navidad? En la Navidad. Sí, en Navidad. Bueno, normalmente la gente sale, va a comprar, sale a la calle a ver las luces, quedan también para cenar en familia, como el Día de Acción de Gracias, el día 25 y el día 31. Noche buena y noche vieja. ¿Y este año qué pasará? Pues este año nada. No se va a hacer nada. ¿No pueden unirse más de 6 o 10 personas al guashi, no? Sí. En Navidad me gustaba comer gamba. Sí, en Navidad es muy típico comer gambas y muchos platos suculentos. ¿Suculentos? Como muy grandes y que te llenan. Ah, ya. Y los caroles, villáncicos, dice, ¿no? Caroles, ya. ¿Qué era eso? Sí, villáncicos. Todavía me suena muy raro esa palabra. Villáncico es como villano. No, sí, caroles, caroles. Villancicos de Navidad. Sí. ¿Y solo dice villancico? Sí, villancicos. Villancicos. Siempre en plural, no hay singular. Bueno, sí hay singular. Pero cuando hablaste algo en general, entonces, villancicos. ¿Cómo canta una? La verdad es que no me sé ninguno. Noche de... Bueno, ese sí, pero no voy a cantar. Puede... Noche de... Noche de paz... Paz... Noche de amor o algo así. Noche de amor. Y ya no me sé más. Sí que es noche de amor, ¿no? Sí. Naciste en septiembre. ¡Qué disfruta! Si lo contamos es por ahora, ¿no? ¡Joder! Por esta... Por estas fechas. ¿Y tú? En la noche de verano, entonces. Yo... Noche de otoño, no sé. De verdad. ¿Y nuestro bebé cuándo sería? Campana. Cuando suenan las campanadas, sí. ¿Campanadas? Sí, de Navidad. Entonces tengo que comer una uva. Por cada campanada. Por cada campanada. Es bastante difícil. No es fácil. Uf, hay que tener cuidado. Hay gente que se ha muerto. Por... Bueno, y sobre todo hay gente que le da uvas a los niños y los niños se han muerto porque no hay que darles uvas hasta que no tengan por lo menos nueve o diez años. ¿Hay que comer prisa esa? Claro, es que lo comes muy deprisa. Pero vamos, yo cuando me he comido las uvas, lo he comido con tranquilidad. Ya, yo... A mí me da igual. A mí también. ¿Cuándo comemos los con? Pues no sé. Se puede comer ya, si quieres. Claro. Estoy esperando. Pues el otro día estuvimos en el día. Podríamos haberle comprado. Lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto. Si no, lo cogería dos, tres, cuatro. Hasta enero, ¿no? Sí, sí. Pues lo comeremos. Sí, de hecho, el roscón se vende a partir del día diez de enero. O sea, cuando se come el roscón es como a mediados de enero. Ah. ¿No era para Navidad, entonces? Es para los Reyes Magos. Ah. Para cuando vienen los Reyes Magos. Por eso se llama Roscón de Reyes. Porque creo que los Reyes son el día nueve, diez. No sé qué fecha exacta. Luego ponlo ahí. Pero... Y cuando viene... O sea, cuando son los Reyes Magos, pues la gente... O sea, los Reyes Magos se han traído regalos a los niños. Y ese día, pues cómese el roscón de Reyes. Ah. Entonces, la semana que viene... A ver si podemos comprar. Sí, sí. Ya lo hay en todos lados. Por eso. O sea, lo hay en todos lados.